Estamos aquí en el corazón de Miami Beach visitando a un edificio lleno de personas de la especialidad que son el corazón del juicio número 27 y aquí está mamá que vino a hacer campaña conmigo. Hija, yo no sabía que tú te ibas a meter en este show. Bueno mamá, imagínate, a veces uno hace cosas que no sabe qué va a hacer. Bueno, pero yo te felicito. Y aquí está una amiga de la infancia, me vio cuando yo era pequeñita. Yo fui novia de su padre, ¿eh? Figura. Imagínate, la novia y la esposa. Exacto.